En este vídeo vamos a comentar la extinción de derechos del agua y la restauración fluvial. Los objetivos son comprender qué es la extinción de un derecho de aguas, conocer los supuestos en que puede ocurrir y comprender su importancia a escala de cuencas hidrográficas para restaurar los ecosistemas acuáticos. Para ello contaremos con una introducción, una presentación por Conchaval Cárcel de la Confederación Hidrográfica del Duero, veremos una figura sobre la tendencia de este procedimiento administrativo en números en la cuenca del Duero, revisaremos los supuestos en que puede producirse junto con Rosa Huertas de la Confederación Hidrográfica del Duero y finalmente unas conclusiones. Primero, para comprender este proceso, hay que saber que la Directiva Marco del Agua exige, en Europa, entre otras acciones, monitorizar el estado ecológico de las aguas y debemos obtener el buen estado ecológico, en la mayoría o en muchas masas de agua. Para que esta mejora tenga lugar, en España hace falta implementar primero unos regímenes ecológicos de caudales que permitan a los ecosistemas acuáticos recuperar sus características y funciones. Además, se están creando muchos pasos de peces, se están eliminando obstáculos, ya que en algunos casos tenemos azudes abandonados u otras estructuras que pueden estar en ruina y están impidiendo la migración de las especies acuáticas. Pues bien, tanto el régimen ecológico de caudales como otras acciones de mejora pueden complementarse y pueden facilitarse si conseguimos la extinción de derechos del agua, en los casos que esto proceda, ya que hay numerosas concesiones que están en desuso, por ejemplo, acequias o barreras que derivan agua fuera del río y que, sin embargo, han dejado de utilizarse hace mucho tiempo. Por lo tanto, ¿en qué consiste? ¿Qué es este procedimiento? Bien, pues la caducidad de concesiones es un procedimiento administrativo que supone la extinción del derecho al uso de las aguas. Está regulado en el texto refundido de la Ley de Aguas y se desarrolla en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Una vez realizado, se puede producir, a partir de ahí, el derribo de azudes o barreras, acequias, canales abandonados, etc., que estaban derivando agua para ese uso que no se utiliza y, por lo tanto, esta eliminación o derribo puede mejorar el estado del dominio público hidráulico y, además, recuperar la conectividad de tramos de río. En este caso, vemos unas imágenes cedidas por la Confederación Hidrográfica del Duero sobre uno de los azudes eliminados en el río Bernesca, en León. A la izquierda se ve el azud anteriormente y, a la derecha, el estado posterior. A continuación, vamos a ver una presentación de este procedimiento por parte de la Confederación Hidrográfica. Hola. Os quiero contar que la Confederación Hidrográfica del Duero es un organismo de cuenca que otorga los derechos para que la gente pueda regar, pueda utilizar el río para distintos usos, para producir energía, para usarlo como un bien donde se puede disfrutar todos. Y esos derechos los hemos dado desde la Confederación Hidrográfica del Duero, pero, en ocasiones, esos derechos dejan de usarse o cambian o se ven modificados. Y, entonces, se hace necesario que la Administración, en este caso, las Confederaciones Hidrográficas y en el Duero, así lo estamos haciendo, iniciamos una serie de expedientes para conseguir que muchos de esos derechos que, para poder usar ese agua, había que hacer determinadas construcciones dentro del cauce, vayan a ser levantadas o retiradas para que vuelva el río a tener su estado original, puesto que esa infraestructura se hizo en un determinado momento porque alguien vino al organismo porque necesitaba bien para regar, para hacer una fábrica de luz, para hacer una serradera. Pero eso, con la evolución de los tiempos, eso ha cambiado mucho, la realidad es diferente y, desde los últimos años, lo que se pretende es que todo aquello que no esté en uso vuelva, a través de un procedimiento que se llama de extinción de derechos, a revertir al río tal como estaba originalmente. la realidad es diferente y, desde los últimos años, en esta figura podemos ver la tendencia que ha seguido en la cuenca del Duero y vemos en la parte superior, en la tarta, que ha aumentado de forma muy importante desde el año 2005, y ha tenido una gran cantidad de procedimientos desde el año 2009 al 2011. En la gráfica inferior vemos como la mayoría de esos procedimientos, 1.430 en esta gráfica, correspondían a riegos, mientras que unos 415 correspondían a aprovechamientos industriales. 3.420 en esta gráfica, correspondían a warner Allen o a la edición de orange, y que está pero requieren la desesperación de las cámaras alternativas, pero después neutralizamos lo que suele pensar pues se encuentran enл ROd heyости unas desesperantes importantes đe、、, creo que hay un aqui ejemplo A continuación veremos que los supuestos de la extinción de derechos son por renuncia de la concesión, por transcurso del plazo de concesión o por caducidad, que puede ser por dos causas, por incumplir el condicionado o por desuso, como hemos visto en la gráfica anterior, que es el caso más frecuente. A continuación nos presenta estos supuestos rosahuertas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Los motivos por los que puede producirse la extinción de un derecho concesional son varios. El primero de ellos es precisamente por la renuncia del titular de la concesión. Este es un motivo que la verdad es que no se produce en muchas ocasiones, porque a todo el mundo le cuesta renunciar a su derecho, pero en algunos casos en que el titular ya no lo necesita, pues renuncia porque sobre todo en ríos regulados, pues eso implica que no va a tener que seguir pagando el canon. Otro de los motivos de extinción de derecho es por el fin del plazo concesional. Las concesiones están limitadas en el tiempo y cuando vence ese plazo, pues se extingue también el derecho. Otro de los motivos es la caducidad, que la caducidad a su vez se puede hacer por varias razones. Una de ellas es el incumplimiento de los motivos del condicionado de la concesión, es decir, de aquellas obligaciones que te impone hacer. En el caso concreto de la cuenca del Duero hemos tenido ya la caducidad de algún aprovechamiento en concreto hidroeléctrico que estaba en explotación por incumplimiento de condiciones ambientales. En este caso era por incumplimiento del caudal ecológico y el no funcionamiento de la escala de peces. Y luego también, otro de los motivos de caducidad es porque no se usa el aprovechamiento. Si se acredita que el aprovechamiento lleva en desuso más de tres años, la administración puede proceder también a extinguir ese derecho y revertir, en su caso, las instalaciones a la administración. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que tanto implementar un régimen de caudales como un régimen ecológico, como la recuperación del dominio público hidráulico, pueden verse beneficiados por la extinción de derechos del agua, que es importante a escala de cuencas. Se ha presentado un ejemplo de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde se han tramitado más de 2.000 expedientes. Y este procedimiento puede mejorar muchos tramos de río, ya que la caducidad es un caso bastante frecuente que puede permitir luego el derribar un azudo, una barrera, mejorando la conectividad acuática, el estado del río y el dominio público hidráulico. Este coste del procedimiento va a ser muy bajo, comparado con otras acciones de restauración o procedimientos que lleven a una indemnización. Y la extinción de derechos del agua se ha visto posible en distintos supuestos que se han explicado en este vídeo didáctico. Muchas gracias y hasta la próxima.